Sartre fue filósofo, dramaturgo, novelista, periodista político y uno de los principales representantes del existencialismo. En 1964 se convirtió en el onceavo escritor francés en ganar el premio Nobel de Literatura. Sin embargo, por convicción declinó la distinción y argumentó que los lazos entre el hombre y la cultura debían desarrollarse sin pasar por las instituciones. John Paul Charles Aymar Sartre nació el 21 de junio de 1905 en París. Estudió y se doctoró en filosofía en la Escuela Normal Superior en su ciudad natal, lugar donde además conoció a Simón de Beauvoir, con quien se casó y compartió toda su vida. Desde los 24 años ejerció la docencia en varios liceos, actividad que frenó al inicio de la Segunda Guerra Mundial para afiliarse en el ejército francés donde sirvió como meteorólogo. Y aunque en 1940 los alemanes lo tomaron como prisionero por un año, no dejó de escribir aún en su cautiverio. Al ser liberado retomó su carrera como profesor, pero en 1945 y con tan solo 40 años de edad, abandonó la enseñanza y creó junto con su esposa la revista política y literaria Le Temps Modernes, de la que fue editor en jefe. A pesar de su fama mundial, Sartre mantuvo un estilo de vida sencillo, con pocas posesiones materiales y siempre solidario con los acontecimientos de su época. Entre sus obras destacan El Ser y la Nada, La Náusea, la serie narrativa inacabada Los Caminos de la Libertad, El Muro, Las Moscas, Muertos sin Sepultura, entre otras. El 15 de abril de 1980 a los 74 años, un edema pulmonar complicado con una crisis cardíaca apagó la vida del que fuera uno de los máximos filósofos del siglo XX. Información Susana Cerezo, Notimex.